Precisamente quería hacer esta prueba y estaba o que está probando Linux Debian con XFCE. Voy a intentar instalar Linux Debian en la máquina virtual. Ok, y aquí voy a decir Linux Debian. Entonces, ya previamente o ya debo tener aquí en el disco una imagen de Linux Debian. Debian ORG. Entonces ya le di clic aquí en descargar. Descargué ya la imagen ISO de Linux Debian. Linux Debian 12.3 debe estar o 12.4. Ya aquí le di descargar. Y vamos a ver si está. Tunar. Aquí en descargas, descargas. Aquí tengo la versión Debian 12.4 AMD64. Entonces voy a probar aquí en la pantalla número 0 a crear una máquina virtual y a instalar Linux Debian. Y voy a ver cómo se comporta el equipo. Entonces para eso utilizo VIR Manager. VIR Manager debe estar por aquí. Gestor de máquinas virtuales, VIR Manager. Aquí ya tenía una versión de Debian, pero voy a hacer la instalación con XFCE. Precisamente pensando en JM que dice que utiliza XFCE. Entonces, descargas Debian 12.4. Aquí detectó que es Debian forward. Vamos a darle... 4.0... 4.0... 4.0... 4.0... 4.096. Dos CPUs forward. Y el disco... Aquí almacenaje personalizado. Y vamos a crear otro. Vamos a decir que sea Debian 12.xfce se va a llamar. Y aquí en el tamaño vamos a dejarlo de 100 gigas. 100 gigas. Y finalizar. Ok. Debian 12.xfce 100 gigas. Elegir volumen. De nuevo forward. Y le doy personalizar. El nombre va a ser Debian 12.xfce. Y finalizar. Ok. Aquí voy a... Configuro para que sea tipo Wi-Fi. Aplicar. Y ahora sí. Entonces de nuevo para que me quede en pantalla casi completa. Estoy utilizando VSP en este momento. Pero ahí debería abrirse casi en pantalla completa. Perfecto. Grafica listal. Y cambiamos ahora sí. Vista. Pantalla completa. Ok. Estoy instalando Linux Debian. Y vamos a seleccionar Español. Spanish. Continuar. Estoy en Colombia. Continuar. Son las 10.28 de la noche en Colombia. El teclado... La distribución de teclado es Español. Continuar. Debian. Nombre de dominio. Local.host. Este es el nombre de dominio local.host. Es solo una costumbre. A mí se me hace que las... Los servicios clientes servidor funcionan mejor. Aquí en Debian 12, algo importante. Lo normal es ponerle aquí la contraseña de superusuario. Es decir, aquí ingresar una contraseña de superusuario. Pero, por aquí en algún lado dice, la contraseña del usuario root no debería estar en blanco. Porque esto es algo de seguridad. Pero aquí dice, punto, si deja este valor en blanco, entonces se deshabilitará la cuenta de root. Se creará una cuenta de usuario a la que se le van a dar permisos para convertirse como usuario administrador utilizando la orden sudo. En resumen, todo esto dice que si no le agregamos, si no ponemos aquí ninguna contraseña, el usuario root va a seguir funcionando, pero no va a tener clave. Y simplemente el usuario que configuramos a continuación se va a configurar tal como se configura en Ubuntu o en Linux Mint. Así que ahora sí, aquí le voy a dar el usuario. Así está bien. Nombre de usuario y ahora sí, aquí la contraseña. Esta va a ser la contraseña que me va a permitir tanto ingresar al usuario e ingresar al entorno de escritorio como dar comandos con sudo. Simplemente porque no configuré la contraseña del superusuario. Ok, ahora en el particionado del disco, lo normal es utilizar todo el disco, que sería lo más sencillo. Guiado, utilizar todo el disco. Le daríamos continuar. Aquí está el disco de 107 gigas. Y aquí hay varias opciones. Si queremos una única partición o una partición con el home, cualquiera de estas, vamos a dejarlo con separar la partición del home. Y aquí entonces, observen que él configuró una partición ESP de 536 megas, una partición raíz de 30 gigas, el área de intercambio la está dejando de 1 giga, y la partición home de 75.8 gigas. Entonces, si nosotros quisiéramos, esto de aquí lo podemos modificar. Es decir, aquí podría, por ejemplo, si quiero, es decir, basarme en esta configuración y hacer algún cambio. Por ejemplo, yo puedo quitar el home y decir que el área de intercambio no la quiero de 1 giga, sino que la quiero de 4 gigas, por ejemplo. Entonces, podría a este darle continuar. Está marcado la línea de home, le doy continuar. Y a esta le voy a decir borrar esta partición de home. Este área de intercambio que la configuró automáticamente de 1 giga, también aquí la marco y digo continuar. También le puedo decir borrar, continuar. Y yo puedo crear otra partición de swap. Marco el espacio libre, le doy continuar. Crear una partición nueva. Y puedo decir que sea de 4 gigas. 4 GB. Continuar, que va a estar al principio. Y la voy a dejar que sea de tipo swap. El área de intercambio. Y aquí marco, se ha terminado de definir la partición. Es decir, estoy creando una partición swap de 4 gigas. Y aquí en el espacio libre, ahora sí creo la partición del home. Home y enter. Por aquí podemos decir finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Listo. Finalizar. Nice. Un saludo. Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Entonces, lo que hicimos fue arrancar de una configuración. ¿Cómo sería? Hacer parte del particionado en forma automática. Observen que ni la partición 1 ni la 2 la estamos utilizando. Ni la 2 las estamos tocando. Tocando. Solamente quitamos la partición 3 y 4 y las volvimos a configurar para dejar un área de intercambio más grande. Aquí sí, finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Y le damos clic en continuar. ¿Describir los cambios en el disco? Sí. Aquí en Colombia no se celebra realmente el 6 de enero. De hecho, lo dejaron ya para el próximo lunes. El lunes es el día festivo. Ahora sí, instalando el sistema... Ah, bueno, instalando el sistema base, esto va a tomar un tiempo. Voy a cambiarme a... Ok, voy a pasarme nuevamente a la pantalla externa. Y continuo con la instalación. Entonces, configurar el gestor de paquetes. Esto es muy importante porque tenemos que configurar nuestro... El repositorio. Aquí pregunta que si desea analizar medios de instalación adicionales. Esto era lo que había antiguamente en que uno instalaba con varios... Varios CDs o varios DVDs. Así que aquí no y continuar. Y ahora sigue configurar el gestor de paquetes. Lo usual es seleccionar un repositorio que esté lo más cercano a donde nosotros estamos. Desafortunadamente, aquí en Latinoamérica, los repositorios que se utilizan, que son en Chile, Brasil... Creo que hay otro en México... Y Perú, me parece. Si uno los deja, la primera vez pueden funcionar, pero después no los actualizan a tiempo y dan problemas. Entonces, a mí me ha ido mejor con el repositorio de Estados Unidos. Continuar. Y aquí damos... En el gestor de paquetes, yo lo dejo así. Dev.debian.org Y continuar. Esto es por si queremos... Si necesitamos atravesar un proxy. Pero esto sería en una configuración en una red interna y cosas así. Cosas que ya no quiero recordar. Ok. Ahora sí, ya se está configurando apt nuevamente. Ya se instaló el sistema base, es decir, Linux Debian mínimo. Pero aquí, como actualizamos los repositorios, aquí se están instalando otros tres o cuatro paquetes. Es decir, se está actualizando el sistema base. Y ahora sí me va a decir seleccionar e instalar programas. Ok. Desea participar en la encuesta del uso de paquetes. Esto es... Esto también se utilizaba... Esto se utilizaba al comienzo en Linux Debian. Porque Linux Debian venía con varios DVDs o varios CDs. Y entonces, dependiendo de esta encuesta de popularidad... Los primeros... Los paquetes que se utilizaran más, se ponían en los primeros DVDs. O en los primeros CDs. Entonces, aquí uno le podría decir que sí. Es lo mejor. De todas maneras, se guarda información. Y cualquier información es mejor. Entre más información, es mucho mejor. Ok. Ahora sí. Entonces... Estamos haciendo la prueba de desempeño de nuestro equipo. Pero también quería probar Linux Debian 12. Entonces, lo normal es... O... Linux Debian 12 tiene un escritorio por defecto. Que viene muy bien configurado. Que es Genome. Y esa es la primera opción que me deja aquí. Genome. Si quisiéramos partir de una instalación mínima... Es decir, sin entorno de escritorio desde una terminal TTY... Podemos dejar solamente la última. Utilidades estándar del sistema. Y si queremos tener una conexión por Secure Shell, por SSH... Podríamos marcar la penúltima. SSH Server y utilidades estándar del sistema. Entonces, esto sería la mejor configuración si quisiéramos... Si quisiéramos... Una configuración mínima para empezar a crear nuestro propio escritorio. Pero, el día de hoy vamos a probar... XFCE. Y yo he probado y siempre me han preguntado... Que si esto que está aquí en torno al escritorio Debian... Se debería o no se debería marcar. Yo he hecho las pruebas y cuando lo dejo así... Y después corro TASCEL... Sudo TASCEL... La herramienta que se utilizaba antes... Esto incluso es TASCEL... Entonces, así uno marque o no marque entorno al escritorio... Siempre se van a instalar estas aplicaciones... Que es como el entorno básico. Es decir, esto que está aquí... Me imagino que debe ser X o RG... Y todo lo básico del servidor gráfico. Entonces, en resumen... Para instalar XFCE... Marcaríamos... Entorno al escritorio Debian... XFCE... Y el de abajo... Utilidades estándar del sistema. Este... El server SSH... Solamente es porque... A mí me gusta marcarlo y utilizarlo... Y de vez en cuando... Envío archivos... Desde el equipo real... Hasta la máquina virtual... A través de SSH... Se me hace más sencillo... Y no tengo que complicarme... Con la configuración de... De... De la máquina virtual... Ni nada... Todo lo... Todo lo envío a través de SSH... Ok... Y ahora sí se está... Instalando... Y aquí dice que se están instalando... 1113 paquetes... Entonces, en este momento... Vamos a ver cómo está el comportamiento... Y aquí dice que se está instalando... 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 Gracias por ver el video. 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 Solo para seguir explicándole a JM, que JM me dice que está empezando en Linux y que no tiene, digamos que no tiene muy claro los conceptos o me ha hecho muchas preguntas. Así que intentaré ser lo más explicativo posible. Esto que aparece aquí o esta ventana de bienvenida se conoce como el display manager. Entonces, aquí lo que podemos hacer aquí o lo que hacemos aquí es ingresar nuestro usuario y la contraseña. Y este display manager en particular se llama la IDM. Y aquí adicional a ingresar el usuario y la contraseña, aquí en la parte de arriba también podemos seleccionar el entorno de escritorio. Aunque en este momento solamente hay un entorno de escritorio, así que es el único. Pero si nosotros podemos instalar varios entornos de escritorio o varios gestores de ventanas. Entonces, ¿qué es el XFCE? XFCE es el entorno de escritorio que está aquí. Entonces, esto que aparece es el display manager o es el login de bienvenida donde ingresamos usuario y contraseña. Y en Linux podemos instalar muchos entornos de escritorio. Es decir, muchos escritos. A diferencia de Windows que solo tiene como un solo entorno de escritorio. Con la barra de abajo y el fondo y el menú. En Linux podemos instalar muchos entornos de escritorios. Los más populares son Genome, KDE Plasma, XFCE Mate. En esta oportunidad instalamos XFCE. Y creo que aquí también podíamos seleccionar algo del idioma. Pero yo realmente no modifico nada más. Aquí también está el botón de apagado por si no queremos ingresar y simplemente apagar el equipo. Y esto que está aquí entonces es el usuario y la contraseña. Y damos iniciar sesión. Y ahora está cargando el entorno de escritorio que se llama XFCE. Esto que está aquí es el entorno de escritorio. Que en nuestro caso el que instalamos es XFCE. Su característica especial es que tiene el logo de un ratoncito. Y aquí está acerca del entorno de escritorio. Entonces el entorno de escritorio es todo esto que vemos aquí. Que se compone de la parte de arriba una barra. Una barra para que me muestre las ventanas que están abiertas. Se compone de este menú que está aquí para lanzar aplicaciones. Se compone por supuesto del fondo de la pantalla. Una aplicación para manejar el fondo de pantalla. Esto que está aquí abajo. Que sería como un widget para lanzar aplicaciones. Y eso es básicamente un entorno de escritorio. Que en este caso se llama XFCE. Pero bueno, no quiero instalar nada más. No quiero configurar ni Flatpak ni nada en esta máquina. Bueno, lo único que sí instalo y que no puede faltar. Es hacer el ritual de NeoFetch. Entonces, aquí le doy sudo apt install NeoFetch. Este ritual sí no puede faltar en una instalación de Linux. Yo me aprendo los comandos básicos. Y ya, o sea, son dos o tres comandos y pare de contar. Entonces, este sería el resumen de nuestro sistema. La versión instalada. ¿Verdad? 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 Gracias.